¡Continuamos en vivo en casa con Telemundo con nuestro plato fuerte! Ya saben cómo funciona, les contamos noticias, elegimos el plato fuerte y también hay que decirle a nuestra Jimena que se une a la conversación. ¡Ah, Jimena! ¡Échate pa'cá! ¡Exacto! Esto va a ser entre tres. Chicos, este plato fuerte, después de todo lo que comimos en la Navidad, yo creo que sí hay que ponerle lechuguita y hacerlo bastante sano. Cruticas y agua, eso es lo que tomo de hoy. Mira, nos sirvieron ensalada de pollo. ¡Pura proteína! ¡Pura proteína para la dieta! Bueno, voy a comenzar con la noticia. Mi noticia es la siguiente, es que anoche Oscar de la Hoya compartió un mensaje de Navidad muy particular para quienes lo siguen en las redes. Le manda una feliz Navidad a todos los falsos, miserables, criticones y almas perdidas por el mundo. Así como lo oyen, pues él continúa diciendo que espera que todas esas personas aprendan a amar para obtener una mejor vida. ¡Ay, Dios mío! Pero ¿por qué enfocarnos en lo negativo con tanta cosa bonita pasando en el mundo, mi querido Oscar de la Hoya? Esto es ejemplo de que tenemos que enfocarnos en las cosas bonitas. Y a los haters, mira, ellos se matan solitos. Yo sé que odiamos muchas veces cuando nos comentan cosas feas. Y no es ni tanto que nos comenten cosas feas, es la manera en la que lo dicen. Es que duele. Es una crítica constructiva, está chévere que construya algo negativa, es diferente, pero no te enfoques en eso, Oscar. Eso es lo que yo digo, no le podemos dar luz a esas cosas tanto. Siempre van a estar los haters. Siempre, siempre van a estar. Sabes qué, estábamos hablando de lo de Georgina, los comentarios haters que hay. Y este comentario de Oscar de la Hoya me parece bastante hater, como para la Navidad, ¿no? Se fue a lo negativo, no a lo positivo. Yo creo que no vale la pena ponerle atención a lo negativo. Pero bueno, ya les voy a dar mi noticia a ver qué les parece. Y es que se dio a conocer que el hijo de Ninel Conde, con apenas siete añitos, está chiquito, ya ha abierto una cuenta de Instagram. La cuenta es privada y según se afirma, es manejada por su papá. Ninel compartió ya recientemente con su hijo, qué felicidad que ya por fin lo pudo ver. Pero no sabemos bien qué opina de este tema. Tiene siete añitos el niño. A mí la verdad es que me parece muy pequeñito para tener redes sociales. También las tiene en privado, está bien, no es que son públicas. Y ahí sí cada papá pues toma la decisión. Pero sí definitivamente me gustaría. Y luego le preguntas, Carlos, a ver qué es lo que piensa Ninel. Sí, le voy a preguntar. Esa noticia yo creo que me parece para guardarla, para que el plato fuerte se ve muy buena. Vamos a ver qué otras noticias hay. Pero esta estaría buena para discutir. Sí, me gusta a mí también. Vamos a hablar ahora sobre Rafi Pina porque pasó su primera Navidad en la cárcel y desde ahí compartió una publicación muy polémica titulada La verdadera fortuna donde dice lo siguiente. Hoy este peligro para la sociedad y riesgo de fuga le toca pasar la Navidad como todo un bandido. Está siendo un tanto sarcástico en su publicación. Como diciendo, yo soy un bandido, yo soy un criminal, o sea, me probaron esto y lo otro y tengo que pasar la Navidad aquí. Pero el tono en el que yo puedo leer, no sé ustedes chicas si coinciden conmigo, el tono en el que él escribe la publicación me parece sarcástica y es que... Y así abrió el comunicado con esa línea y fue impactante para mí. Así comienza. Y luego más abajito sigue explicando un poco de la verdadera fortuna que es tener a la familia al lado, que siempre fue muy afortunado, que lo tenía todo. Bueno, yo rápido pensé, sacó su tiempito en Navidad para postear como lo ha dicho. Tiene tiempo para publicar en las redes todo el tiempo, no sé cómo lo hace, pero es admirable la barrera en la que lo hace porque también nos mantiene al tanto de todo. Sí, la verdad. Pero la frase poner peligro para la sociedad en comillas da a entender que la corte no hizo su trabajo cuando efectivamente se hicieron y él fue discriminado, o sea, se le probó algo desafortunadamente. Hallado culpable. Claro, hallado culpable, es la palabra correcta, Jimé. Yo creo, Carlos, que la verdad es que está obviamente molesto, es completamente sarcástico. A mí lo que me llama mucho la atención es que en los centros penitenciarios del país de México no pueden tener un celular y Rafi Pina todo el tiempo está subiendo cosas. No sé en Puerto Rico cómo se maneja eso o es depende de la condena o cómo es que pueden tener celular. La corte que le está de federales aquí en los Estados Unidos, perdón, en la cárcel, debo decir, que él está aquí en los Estados Unidos. Yo tampoco sé cómo se manejará eso, pero ellos sabrán cómo lo están haciendo. Él una vez nos dio un comunicado cómo se hacía y todo, ¿te acuerdas? Todo, qué fuerte. O sea, que sí parece que tiene el permiso, pero bueno. Vamos a pasar a la próxima noticia del día y es que a Kay del Castillo la recibieron los medios en el aeropuerto de la Ciudad de México, pero se notaba muy molesta por el hecho que la estaban esperando a la salida de la aduana y ella respondió algunas preguntas, pero no dio mucho, como que no dijo mucho antes de retirarse y se notaba un poco enojada. Eso es lo que todo el mundo está diciendo ahora, pero imagínate, en estas fechas quizás tenía prisa de llegar a casa. Son humanos y yo creo que al final en fechas como esta, lo menos que quieren conocer es sobre sus polémicas. Entiendo también el trabajo de los paparazzi, porque eso es parte del trabajo y de lo que nos retroalimentamos nosotros aquí en los programas y también en el mundo del espectáculo. Pero bueno, a lo mejor no tuvo su día. Ahí estamos viendo las imágenes y ella pareciera como si ella no quería responder. Se vale, claro, tiene derecho. Quime, ¿cuál seleccionamos? Creo que tiene todo el derecho. Ahora, yo quisiera seguir hablando del tema del hijo de Ninel, que tiene redes sociales y tiene siete añitos y que le abrieron la cuenta. Ojo, la maneja su papá como debe ser, por supuesto, para un menor, pero a lo mejor es que los amiguitos, porque yo diría, ¿qué necesidad de sacarle a un niño de siete años cuenta? Pero la verdad es que ahora los niños, pues sí se comunican mucho por redes sociales con los amiguitos. Entonces, si ese es el propósito, yo lo veo bien. La cuenta es privada. Si la cuenta fuera pública y fuera a exponerse al niño para de alguna manera sacar dinero de eso, me parecería completamente mal, pero creo que en este momento se le sacó la cuenta. A lo mejor, como les digo, mis hijas tienen Snapchat. Claro que lo reviso, lo tienen privado, pero se comunican con sus amiguitos a través de esa red. Claro, y te iba a preguntar, Jimena, tienes siete años, los niños ya a tan temprana edad, ¿puede ser que lo pidan, que se lo pidan a sus papás? Porque hoy día la realidad es que todo el mundo tiene cuentas. No sabemos, de eso es lo que estamos realmente ajenos. Ahora, yo tengo un punto de vista diferente con eso y yo lo hago, por ejemplo, muy puntuales, como Alaia con Adamari López, que Alaia tiene su cuenta desde muy pequeña. El mismo, el hijo de Alejandra Espinosa. Mateo. Exacto, Mateo, es la hija de Rafibina, o sea, son muchas realmente las que lo hacen y para mí, teniendo la ventaja de ser figuras públicas, porque al final los niños sí son figuras públicas, los niños al final es un propósito, porque mira, si empiezas la red ahora, ya el niño tiene su imperio cuando tenga 11, 12 años, ya si él quiere cerrar la cuenta en ese entonces, pues lo hace, pero aprovechó el impulso de eso y ya el niño tiene como quien dice un trabajo, porque las redes sociales efectivamente son un trabajo, entonces, yo ahí sí tengo opiniones encontradas. Pero Carlos, ahí hay que ver, porque obviamente con Alaia, que yo soy fan, que me encanta, y todos los que has nombrado, es que papá y mamá están de acuerdo que tenga esta cuenta. Exacto. En el caso de Ninel, no sabemos si ella es que está de acuerdo, aunque la cuenta es privada. Si fuera pública, es otra cosa. Eso no lo sabemos y la cuenta, exactamente, la cuenta es privada, yo creo que es para guardar recuerditos del pequeño y como decimos, habrá que preguntarle a Ninel, lo haremos más adelante, si ella está de acuerdo con esto, pero Ninel también publica mucho, entonces no creo que sea algo que le incomode. Y volvemos, siendo hijo de quien es, uno no sabe, yo me imagino, el día que yo tenga hijos, me estoy preparando para que me pidan cosas artísticas, porque son mis hijos, van a criarse en este mundo y quizás van a tener aspiraciones también artísticas. Pero es relativo y qué chévere que discutimos este tema, porque al final son opiniones diferentes. Mijime, más adelante nos conectamos contigo. Claro que sí. Ay, Chaleida, voy a chismear contigo. 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 Gracias por ver el video.